Música Aquí en esta mesa pregunta Isabel con gente de Frederina Que la gente más correcta que fue conmigo aquí Me agarraron hasta los últimos cobollos de los oleos Y no me quebraron escaleras Porque muchas veces den el trabajo Pero la gente no sabe trabajar En cambio yo me armé con un equipo de Frederina Si aquí hicieron el aceite En la fiesta había una fogata Y felices Contentos, compramos un asado Lo que ellos pidieron Lo que pidieron Y ya no sabía que con mi viejo y yo discurseando Amasaba con ellos O sea, todos muertos eran iguales Aquí no hay patrones ni inquilinos Todos vivimos de la aceituna Yo tengo que estimular a mi gente Porque la necesita Yo la necesito a ellos Y ellos me necesitan a mí Y ese conjunto engrana Y tenemos que ganarlos todos Y ser feliz y dar gracias a Dios Que hemos terminado unas cosechas Ahí se habla un poquito Sin ningún accidente Y hemos vendido nuestro producto No muy bien, pero Entonces eso tiene que dar agradecimiento Y ellos se fueron todos felices Oye, yo me imagino que hay gente aquí Que vive únicamente el puro olivo En el caso de nosotros usted ve que Puro olivo no va Felizmente nosotros ya no tenemos olivo Vamos a copiar fuego Vamos zapatos y compramos olivo Y comercializamos Si no tuviéramos un lío aquí El mayor agente vecino Que no Es que a la hambruna no Esa gente no se puede Y no sabe la gente Nuestra cosa, lo peor Aquí nosotros otra cosita Podemos hacer Yo conozco el comercio de Santiago Conozco el comercio de Concepción De varios países nosotros O sea, usados De conciliados de las ciudades El turismo en el Valle del Huasco Ha ido innovando En virtud de mostrar Los recursos naturales De nuestro valle Y así potenciar el agroturismo Enriquecido de nuevas rutas Y programas turísticos En este contexto Nace la ruta del olivo Esta ruta se enmarca En potenciar nuestro valle Su historia Y la historia De las familias pioneras En el rubro Y los productos Y subproductos Que se extraen del olivo Tales como La aceituna de mesa El aceite de oliva Pasta de aceitunas Jabones Entre otros derivados Comencé a hacer aceite de oliva Sin saber Cómo se hacía Me di muchos costalazos Porque todo cuesta En un principio Cuando uno no sabe Y concreté mi sueño Tuve olivos Hice mi aceite Y como estaba rodeado Con mucha competencia Porque este es un sector De puros olivos Aparte de preparar Aceituna de mesa Y hacer aceite de oliva Con mi señora Nos vimos Enfrentados A un desafío Qué hacer Qué más hacer Con el aceite de oliva Para poder competir Y mantenernos en el mercado En el pequeño mercado Luisa Empezó a estudiar La manera de hacer Paté de aceituna Se demoraron como Siete meses Más o menos En poder sacar Un paté de aceituna De calidad Y posteriormente Empezó a incursionar En los jabones Artesanales Con Con algunas propiedades Y Y eso es lo que Nos ha mantenido acá Llevamos Siete años Trabajando acá En el sector De la puerta De la casa Para adentro Eran mis dominios Y de la puerta De la casa Para afuera Eran los de él Así que Él se entendía Con sus olivos Y sus cosas Pero de a poco Me fui involucrando Cierto Y Me fui encariñando Con los árboles Entonces De ahí Empecé a involucrarme En el cuento Porque Yo dije Claro Bueno Yo Como trabajo Junto con Seji Parte de eso también O sea Siempre ha sido Somos socios Entonces En sociedad conyugal Voy a hacer algo Con eso Porque También Como te digo Me fui Involucrando Y de ahí Surgió la idea Y como me sale Gratis la materia prima Mejor todavía Y Más Digo La ruta del olivo Tiene un carácter regional Ya que abarca Tres comunas De una misma región Vallenar Freirín Y Huasco La ruta del olivo Es un itinerario Que adquiere La forma De un circuito Turístico Que permite Conocer Y disfrutar En forma organizada El proceso productivo Agro E industrial Ofrece A quienes la recorren Una serie De placeres Y actividades Relacionadas Con los elementos Distintivos De la misma Producción agroindustrial Y actividades Propias De la cultura Del valle Del Huasco Debido Debido A la gran Proyección Que tiene Para el valle La ruta De los olivos La agrupación De guías De turismo De la comuna De Freirina A través De un proyecto Ha podido Determinar La edad De algunos Olivos Del valle Logrando Con este Estudio Confirmar Que en las Comunas De Freirina Y Huasco Existen Olivos Centenarios Lo que nos Demuestra La antigüedad De la edad Del árbol Puede ser Calculada Contando cada Par de anillos Claros Y oscuros Es más fácil Ver los anillos Oscuros Así Es que Generalmente Estos son Los que se usan Para contar Comenzamos Con el primer Anillo oscuro Desde el centro Y seguimos Contando Hasta la corteza Si observamos Cada anillo Podemos también Conocer Las condiciones Ambientales En las que Creció El árbol A lo largo De su vida Los cambios Anuales En el clima Al que el árbol Se expone Crean Los distintos Patrones De anillos Gruesos Y delgados Oscuros O claros Los árboles Responden A los cambios De temperatura A la lluvia Y a otras Condiciones Ambientales Alterando Su crecimiento En años De auge El árbol Crea tejido Adicional Y el anillo Es más Grueso Durante 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 Años Magros Se retarda El crecimiento Y los anillos Son más Delgados A medida Que el árbol Crece Su tronco Se vuelve Más Grueso El crecimiento Más Reciente Se encuentra Justo bajo La corteza Del árbol La certeza De que nuestro Valle Posee olivos De más De 100 Años Otorga A esta Ruta Turística Una nueva Línea De explotación Productiva Una innovación Que permite Traspasar Las fronteras Del país Para ser Exportable Como ruta De interés Internacional Según consta En documentos Históricos Fueron los españoles Los que trajeron El olivo Al huasco Aclimatándose Rápidamente A las excelentes Condiciones Ambientales Del valle Este árbol No tardó En proliferar La lejanía Del huasco Del centro De poder Político Administrativo Del reino De Chile Y la relativa Calma En que vivían Las poblaciones Diaguitas Propició Que la vida En este valle Fuera pasible De ritmo Lento Y sosegado Siendo el ambiente Ideal Para la masificación Del olivo En la parte Baja del valle Y en su Extremo sur Especialmente En la localidad De Carrizalillo Pequeño Poblado Freirinense De gran Tradición Olivarera En este sector A diferencia De lo que ocurre En el valle Mismo El trabajo Se realiza De manera Familiar Siendo Traspasado De generación En generación Allí Aún no han Llegado Las grandes Máquinas Industriales Y semi Industriales La producción De aceite De oliva Se realiza De rudimentarias Y diversas Formas Tan antiguas Como los centenarios Árboles Que inundan El ambiente Del pueblo Otorgándole Una identidad Propia Donde el presente Se liga Incansablemente A un pasado Que no pretende Por ahora Abandonar Música Música